Hola que tal amigos buenos días buenas tardes o buenas noches dependiendo del horario en que vean este video miren en esta ocasión vengo o les presento el tema con esta chiva es sobre la diarrea en caprinos hace unos días empecé a notar que sus heces fecales de esta cabra pues eran aguadas tienen una consistencia pues húmeda aguada lo cual opté por consultar a nuestro médico veterinario de planta y que el viniera a diagnosticar las sintomatologías que tenía esta chiva y efectivamente pues esta cabra tiene un poco de diarrea en el transcurso del video les voy a estar mostrando sus heces fecales como las hacía amigos es importante recomendarles y recordarles que antes de medicar a una cabra o algún animal cual sea el animal cual sea la especie del animal es importante contar con la visita de un veterinario mis videos son únicamente para informarles para compartirles como la experiencia de este mundo de nosotros que producimos caprinos entonces yo por ningún momento les recomiendo que porque mi amigo me aconsejo porque mi amigo me dijo aplicarle este medicamento yo se lo voy a aplicar en ocasiones puede que si resulte que si se cure la chiva pero es mejor siempre que visitemos a nuestro médico miren la diarrea tiene diferentes causas o posibles causas por las que se pueden presentar en una cabra puede ser por bacterias algunas como la clostridium salmonella la bacteria coli también que en esos animales es muy común puede ser por algunos virus digestivos o parásitos intestinales entonces es muy importante que nosotros vayamos descartando las posibles causas del área entonces les comento en las pariencias de las heces y síntomas que se pueden presentar varían de acuerdo pues la causa pero regularmente o genéricamente cuando se presenta una diarrea las heces son líquidas como pasta tienen diferentes colores y consistencias la zona perianal y cuartos traseros son manchados por las heces apatía y somnoliencia la cabra tiende a tener un poco de deshidratación piel y mucosas resecas alteraciones en el pelaje timpanismo o hasta dolor abdominal puede parecer nuestra chiva bien porque les digo que es importante consultar a nuestro médico veterinario existen diversas o diversos tipos de diarrea uno puede ser una diarrea amarilla que suele corresponderse por una diarrea colivacilar es la diarrea en corderos y cabritos como este miren es un poco común en este tipo de cabritos se caracteriza por una rápida deshidratación en las chivas las chivas cuando tienen ese tipo de diarrea amarilla pues tienden a deshidratarse rápidamente la diarrea blanca también se puede presentar en las cabras ese tipo de diarrea pues como su nombre lo dice las heces fecales son blancas parecido pues más o menos al yeso así con esa consistencia amigos si no se trata esta diarrea pues se puede convertir en otro tipo de diarrea las heces fecales pueden ser oscuras por otro lado la diarrea gris también se suele presentar en caso de parásitos en las cabras algunos como los coxidios que son muy comunes en las cabras de igual manera con esta diarrea gris su consistencia es un poco verdosa tiene pues muy mal olor y muy mal aspecto y existen otro tipo de diarreas o causas de las posibles diarreas por diferentes pues organismos después se las puedo comentar en otro video cual es la sugerencia de lo que nos da el veterinario para tratar de prevenir la diarrea en caprinos lo importante es tener una buena higiene una buena higiene en el espacio donde se encuentren nuestros animales es la sanitización precisamente del área porque las heces fecales tienden a contaminar todo el espacio y en este caso si tenemos cabritos pues esa misma bacteria o ese mismo virus o parásito que se encuentra en la hece fecal puede infectar a nuestro cabrito entonces es importante tener buena limpieza es importante tener buena sanitización de nuestra o de la zona en la cual se encuentran nuestros animales también unas posibles causas de la diarrea puede ser la alimentación en ocasiones no damos lo necesario para nuestras cabras o nuestros animales para que esos puedan tener una buena alimentación o los cambios bruscos de alimentación también pueden ser una de las causas que se puedan presentar para que nuestros animales tengan esta diarrea que nos recetó el veterinario para esta cabra nos recetó un antibiótico para poder contrarrestar un poco esta diarrea el medicamento que nos recetó fue la hemicina vamos a aplicar 3 mililitros durante 3 días es decir una inyección cada 24 horas 3 mililitros de hemicina bueno amigos les mando un saludo suscríbanse denle like a este video para que podamos seguir creciendo nuestra comunidad saludos amigos saludos amigos saludos amigos saludos amigos saludos amigos saludos amigos saludos 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 Gracias por ver el video.